¡Viene Escudero! ¡Cae Escudero! ¡Brena Ledezma! ¡Aquila tiene Morel! ¡Lo presiona Peno! ¡Como salió! ¡Que bien Morel! ¡Y como lo aplauden a Morel! ¡Que la mete para Palacio! ¡Se viene Rodrigo! 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 ¡Se viene el empate! ¡Se viene el empate! ¡Se viene el empate! ¡Cantalo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, Morel! ¡Sí, aplaudan a Morel! Lo hizo Rodrigo Palacio a los 30 minutos de este segundo tiempo, señores. Boca perdía 2 a 0. En el primer tiempo le expulsaron al Tucumano Grupo Viesa. Y ahora, y ahora, Rodrigo Palacio dice que cuando faltan 15, Boca. Boca lo empata. Dos para Boca, dos para Vélez.